Representativo del espíritu del carnaval de las promesas, parodistas, Celestinos. Dentro de un copo de nieve que cayó no muy lejos de aquí, vivió un tiempo muy breve, cuando duró comer su maní, un pueblo de gentes amables, al que todos llamaban los cuales. Un pueblo que amaba la Navidad, porque con ellas llegaban promesas, y más que promesas de carnaval. La noche nos vuelve a abrazar, se puede sentir la magia en el aire. Es un tiempo para celebrar, todos aquí, la dicha de estar juntos. Este es un pueblo muy especial, todos nos llamamos igual, todos nos llamamos igual. Somos locuales y tan normales, como se puede ser. Todos nos llamamos igual, tanto como el carnaval. ¡Ey! 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 ¡Ey Nacen amor con la felicidad No hay nada, no hay nada mejor No hay nada, no hay nada mejor Divinarte a ser Un buen Salida le apasionó amor de esta tierra por esta fiesta y no por otra cualquiera Que no faltaba quien propusiera de frente que una sola navidad no era suficiente En una ocasión algunos cuales crecieron propicio Cambiar la próxima antigas en natalicio Y así usar el 19 de junio feriado para poner un segundo festejo nevado Ahora escuchémoslo demostrar así en el escenario Cuanto les cuenta esta pobre voz de canario de este pueblo pacífico de Lopaz Y su amor por esta noche de paz Muy buenas noches, cualis y cualas Querido pueblo mío Faltan 28 horas para que se cumplan las 12 horas del 24 de diciembre Y nuestra querida noche buena de paso a nuestra más amada festividad Así es, 28 horas, casi un día entero para que caiga sobre todo nuestro pueblo La hermosa la mitad y nos aplaste con su modorra de santo y cita Muy pronto estaremos terminando nuestras familias escenas Para dirigirnos a la merita a llenar el aire con sonoros petardos ¿Qué qué qué? Petardos Decía que pronto estaremos llenando el aire con fosas artificiales Qué lindos Decía que... ¡Basta! Pipi, volve a tu lugar, por favor Decía que más pronto que tal estarán los chiquillos con sus nuevas pelotas Y las chiquillas con sus nuevas muñecas ¡Oh, viceversa! Por supuesto, viceversa, por supuesto ¡Eso! ¡Cielo 21, papá! Decía que pronto estarán nuestros niños corriendo Y con sus nuevos juguetes políticamente correctos a esta plaza A disfrutar la tarde Y por aquí también estarán los jóvenes y jóvenes con sus nuevos iPhones y Hawices Mandándose mensajes unos a otros a cinco metros distanciados ¡Sí! Seremos felices en nuestro día feliz Porque somos un pueblo que vive en paz y disfruta ¡Sí! Dice que todos en este momento estaremos pensando ¡Qué buena es la gestión del alcalde Alberto Che! ¡Qué buena! ¡Qué felices que somos! ¡Ojalá sea reelecto! ¡Ojalá sea reelecto! ¡Oh! ¡Oh, sin alcalde Alberto! ¡Alberto! Gracias, Ricardo Menos mal que te traje Lo intenté, señor Pero bueno, pueblo de los cuales Sigamos comprando en estos maravillosos mercados Para poder llegar a festejar nuestro gran día Como nos enseña en la televisión Mientras tanto, decímonos todos una muy... ¡Aquí, señor! ¿Lo puedo decir yo? Claro, Ricardo ¿Para qué te traje? Ay, como todos Toditos la adoramos Decímonos todos una muy... ¡Feliz Navidad! ¡Liprofe! ¡Ya no fue! ¿He? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mádia! Ese ya está aquí Te enviamos que pueda ser así Algunos no se atreven ni a decir Ni a pensar en su nombre para ti Y ririzó Cuánto miedo Es que ser el tan siniestro Si le hicimos en su nombre La canta de victoria de Grinch Y la magia de casa Es la que no me permite ¿Cuál es tu nombre para que me diga? Siti Siti Un mal estado No hay un tema que me ha dado Pero en ti no soy calla aquí Las notas que me sonríe No hay un tema que me has dado La primera en mi mamá ¡Gracias! 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 ¡Hola, tío! ¡Nice tomearlo! ¿Martha? ¡Carlos! ¡Martha! ¡Aquí te encuentro! ¡Eso es lo que quería decir! ¡Aaah! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡Carlos! 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 ¡Una de los padres, por favor, calma! ¡Juicio! 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 ¡Ahí está! ¡Por favor, calmémonos! ¡No! ¡No dejemos que ese desalmado y desamorado personaje nos arruine esta época de felicidad! ¡Pero señor! ¡El Grinch! ¡Es horrible! ¡Y lo vamos a tener! ¡Había de Navidad! ¡Y el carnaval! ¡Y va reinándola! ¡Por favor! ¡No podemos estar calmados! ¡No! ¿Qué somos? ¿Cuál es su gallina? ¿Qué? ¡Que dijiste loco! ¡Que te vayamos con la gallina vos! ¿Por qué siempre la gallina es mi noche? ¡No! ¡Irá solo una metáfora! ¡Che, che, che! ¡Como me tienen con las metáforas! ¡Me tienen callado! ¡Me tienen callado! ¡Me tienen callado! ¡Un voto menos! ¡Un huevo menos! ¡Pueblos de los cuales! ¡Volvamos a la normalidad! ¡No dejemos que esto entere nuestra alegría! ¡Llamaremos a la policía para que capture si se hable Grinch! ¡Llamaremos a la policía! 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 ¡Vengan a la policía! ¡Bueno, bueno! ¡Mientras tanto sigan disfrutando! ¡Sigan comprando! ¡Sí! ¡Vámonos Ricardo! ¡Sandra! ¿Será posible que lleguemos a súper antes del amanecer? ¡Me estás apurando! ¡Eh! ¿Me estás apurando? ¡No es apuro, Sandra! ¡Pero hace 17 horas! ¡Papá, mamá! ¿Qué? ¡Puedes no pelear! ¡Mañana es nochebuena! ¡Ay, tranquila, mi amor! ¡Mamá y papá se quieren mucho! ¡No está peleando! ¡Me decía el señor! ¡Te decía que no es apuro! ¡Pero después se llena y siempre terminás peleando con algún viejo! ¡No, no, no, no! ¡Yo sé por qué es esto! ¡Es por ese chorizo! ¡No, es un chorizo! ¡Es un salamiro! ¡Me quedo sin salami! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no vas a hacer bolas compras, papá? ¿Y con mamá nos quedamos acá? ¿Yo? ¿En el súper? ¡Solo! ¡Ay, tranquilo, Norberto! ¡Que te ataca el alma! ¡Mirá! ¡Solo falta comprarle el regalo a la nena y después vamos por tu famosa salami! ¡A ver, Cindy! ¿Qué crees que papá y mamá te regalen por Navidad? ¡Nada! ¿Un Playstation? ¡No! ¿Una piscina? ¡No! ¿Un perrito? ¡No! ¿Una Telecom Playstation en la piscina con dos perritos flotando y un half-ton? ¿Qué parte de ir y o no entender? ¡Dale, nena! ¡Alcó tenés que querer! ¿Por qué? ¡Porque es así! ¡Sos una hija y una niña! ¡Y eso es lo que los hijos niños hacen! ¡Piden y piden! ¡Pero pañales y más pañales! ¡Después regalos y más regalos! ¡Después plata para el festival! ¡Después plata para el baile! ¡Después plata para el festival! ¡De murgas joven eso! ¡De murgas joven! ¡Y después le compramos un auto y nos vayamos a un geriátrico y lo dejamos en paz! ¡Es cierto, hija! ¡Nosotros lo sabíamos y te quisimos tener igual! ¡Solo quiero pasar bien esta Naviada! ¡Y que nos llevemos bien! ¡Pero, hija! ¡Claro que vamos a pasar bien y llevarnos bien! ¡No la escuches, Sandra! ¡Papi de algo bien caro ya está haciendo la buenita! ¡El señor Verde de hoy no parecía muy contento! ¿Qué, señor Verde? ¡El que se reía malignamente mientras que todos corríamos por nuestras vidas! ¡Hasta que decidimos que era mejor para intentar sobrevivir bailar una corio y terminarla así! ¡El Grinch! ¡No, no, hija! ¡El Grinch no es de nuestro pueblo! ¿Verdad, Marberto? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Ese no lo es, no! ¿Pero ya fue? ¡Sí, sí! ¡Al una besita pa' que sea! ¡¿Hace cuánto?! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El Corazón ¡Ay, sí! Dígame, ¿quién va a preferir? Estar en la cueva en la cucha, calentito Mientras puede estar acá, muriéndose de frío, ¿no? ¡Eso, Max! ¡Eso! Odio tanto la Navidad y lo estoy pasando también Pero, ¿no le parece peligroso que estemos por acá? Ahora suena se asustan ¡Ahora yo sé cómo sigue esto! Primero en esa torcha, después en la policía y después... ¡La unidad bicantresa de la Intendencia! ¡Oh! ¡Pero tranquilo, Max! Eso no importa Además, tengo un disfraz ¿Un disfraz? ¿Dónde? No lo traje Me acabo de dar cuenta, pero no importa Acá busca porque soy un ciego y vos sos mi perro lazarillo Sí, está bien, está bien, se vamos, papi Disculpe No, para acá ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, soy un col de encima No, no, es una pregunta para él ¿Para él? Pero niña, ¿no ves que él es un ciego? Y yo soy perro lazarillo Él no puede escucharte ¡Sos un idiota, Max! ¿Por qué? Disculpe que lo moleste, señor coñencho Pero, me parece que te reconoció, Carlos ¡Dame, digas, Carlos, ma! ¿Te llamas Carlos? Sí, es que mi mamá se llamaba Carla Menos mal que no se llamaba Ana ¡Ay, ay, ay, ay! No tendrías que estar por ahí Mirando bananas en pijama ¿Ves, papi? Yo no miro tele, leo libros No, 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 yo no traje los lentes Pero esto es muy fuerte Por favor, déjame adivinar Ahora Entro a un componente con el traje de la despedida Y da un mensaje Y guay culmina en sano un carnaval ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué es tan cruel? ¿Sabes cuántas te comisas? ¿Cómo vas? Haciéndose la buenita, ¿eh, Max? ¿Por qué la vemos en el peti-baile con la petaca de vino? ¡Eh, cachí! ¡Cach, cachí! ¡Soy un perro perreando! ¡No es demasiado! ¡No, Max! ¡No, por favor! También hay el carnaval También el carnaval La navidad Los perros perreando Las fiestas Y los 50 puestos Todos iguales De la feria del parque rodó ¿Pero por qué? ¿Y tú estás segura que quieres saber el por qué? Sí ¡Está bien! ¡Acompáñame! ¡Ira sí! ¡Haz una especie! ¡Un pequeño borrego! ¡Llámalo! ¡Carlos! ¡No! ¡No, no! ¡No, prefiero el perro perreando! ¡No te marchas! ¡No me dejes así! ¡Mísima de esta voz! ¡Señora! ¡Señorita! ¿Se encuentra bien? Sí, sí, estoy bien ¡Bárbara, regia! ¿Usted es su amiga de Kinch? ¿De Carlos? Bueno Fui su amiga ¡Con derecho! Entonces ¿Sabe por qué sirvió tan malvado? ¡Y verde! ¡Ay! Es una estona muy larga Y muy triste ¿Me da cuenta? ¡Ay, no! Yo no podría soportarlo Pero puedes ir a casa Donde Charles Fue criado Charles Hay un apodo Que le puse con ellos Tirábamos en la hierba Mirar las estrellas ¿Me lleva? ¡Claro! Pero primero Vamos a que me retóquen El maquillaje Antes cuenta ¡Qué sencilla! Así Cindy Profundamente intrigada Siguió los pasos Con tacos De Marta Hasta llegar a encontrar La casa Donde el monstruo Transcurrió su fianza Aquí es Dentro de esta pequeña casa Fue criado Charlie ¿El de los wonkas? No, no Un apodo Que le puse Y cuando siempre Hacía bromas Yo le decía ¡Ay, Charlie! ¡Qué bombi! Así toda riendo Parece una casa muy bonita Todo en ese hombre Es bonito Llamamos a visitar a sus abuelitas ¿Abuelitas? Carlos fue criado por unas dulces Mieques ¡Nombre! Abuelita, soy yo ¿Nombre o lobo? Soy yo, Marta Una otra Hola, señora ¡Nombre! Bueno, bueno Sin dilu Apecido ¿Cuál? Mi sonrera No, que mi apecido es ¿Cuál? Es mío también Sino La sin la santa del capto Los que no los tenemos ¿Qué pasa acá? Acuña Hay lujos petrosas Que se identifican como ¡Sino! Más de cual Y bueno, bueno Y me luce El mío también Ay, Amparo No son delincuenta No te das cuenta No ves la ropa de la alta Son despedidos ya ¡Ramona! Dejá de pabear con eso Que trajeron tu chivito Buenas tardes Ay, Ramona No estás en condiciones Para manejar eso Y no Es bacán Si es en la caja De drogada Todo el tiempo Hola, chicas ¿Cómo están? ¿Ustedes vienen a tener pedido El chivito o el de la farmacia? Ay, Ramona Ya te dijeron de la farmacia Que no te puede inventar No estás registrado como usuaria Ah, es verdad Debe ser la de chivito, entonces Oigan el chivito Donde oigan movernos Ya me ejercen No, señoras Hay una confusión Pibito o gnomo Abuelita Soy yo Marta Marta ¿Cuál Marta? Marta ¿Cuál? ¿Cuál Marta? ¿Cuál? ¿Cómo cuál Marta? ¿Cuál? La Marta ¿Cuál de siempre? El árbol Por dos ¿No le había puesto una cosa? Ay, Ana Sí, una camisera Eso, eso Ah Eso fue hace mucho tiempo ¿Qué quieren? Vinimos para que me cuenten La estudia de Grinch ¿Y a Chivito? Con Grinch Es el nombre artístico de Nene Chivito No, Grinch El Nene se puso Grinch Nene, Nene Carlitos Ah, Carlitos se está durmiendo No, Ramona Carlitos independizó hace años Se fue Carlitos Si está ahí tirado en la cama No, Ramona Es una bola El pelo que le quedó ahí No, Ramona No, Ramona Tanto Me está matando Ay, es medicinal Conch ¿No querés salir en adultos? Disculpen ¿Ustedes son las abuelitas del Grinch? Ay, bien Uy, muéte Pero me sobra una Una qué? Una abuela Ah, es que nosotras somos las abuelas adoptivas Entonces, ¿saben por qué se volvió tan malvado? Y verde Malvado, Carlitos Sigue durmiendo Ah, y flama, Ramona No, no, no Es una delincuente Mirá, niña Carlitos No siempre fue malvado Pero verde siempre fue Ajá Él era el niño verde más tierno y dulce de todo el mundo Ah Entonces ¿Saben? Entonces ¿Saben por qué se volvió tan malvado? Pero Me cuente la historia Está bien, niña Pero acá en el espacio que viene el tractor Fue hace mucho, mucho tiempo Eran los primeros años de carnaval de las promesas Pero yo era una fiesta Que manavillaba los más pequeños a sus familias Nuestro pueblo tenía su propio conjunto Buenas a todos Bienvenidos al Gaspi Este parodista Caracoles retrasados Tus moluscos demorando Gracias a todos por venir a participar De esta instancia de selección Para formar parte de nuestro espectáculo 1995 Vamos a presentar a nuestros técnicos Pablo Cubala Mestro técnico de textos Hola niños Hola Pablo Ay que energía Bienvenidas Esperemos que todos podamos elevar Nuestros espíritus a través del arte Y así lograr la salvación Antes de que se termine el mundo en el dos mil Gracias Pablo También presentarlos a nuestro técnico de voces Jaime Arroz Que lindo estar acá Entre el mundo Te los usaré de momo Encantilado Con la luz Gracias Jaime Que linda palabra Si, si, si Y para finalizar La excelentísima Julia en boca Hola futuras caracolistas De mi pie Ron de Cam Gran Batman Ay que talisto Bueno vamos a empezar con las pruebas Jaime cuando quieras Vamos Primero anotado Julián Molina Julián Molina No la pierna no Molina Segundo anotado Juancho Vos sos Juancho Si Que no vas a cantar Pensé un poco de motivos Pero esa canción no está compuesta todavía no Es la única que pensé Vamos Vamos arriba con motivos No me importa para donde va Yo hoy con un antifaz Sin usar desodorante Señora Señora Por favor lléveselo Ay muy bien Juanchito Vas a ser famoso Y el desgracio de tu padre Va a volver del almacén Hay más para caldo ¿No? Bueno seguimos con las pruebas Paulo Por favor adelante Primero anotado Pipi 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 Pozo Pipi Tras que tengo preparado Pipi Dale Pipi Dale Dale Pipi 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 Pici Pipi Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Hay un poco de adicción nomás Pero bien Pipi Luego de la prueba de actuación empezaron las pruebas de baile. Varios y varias se probaron. Pero todo ese retoño verdoso hasta que llegó su momento. ¡Bueno! ¡Que de nuevo estima notando! Número 18. Carlos Juan. ¿Vos sos Carlos? Sí. ¿No querés sacarte las besitas de la cabeza para bailar? Eh, no. ¿Te da vergüenza? Eh, no, no. Vos está como me queda. ¡Ah! ¡Bueno! ¿Trajiste alguna corea preparada? Sí. Cuando quieras. ¡Maravilloso! ¡Qué tal esto! ¡Increíble! ¡Qué tal esto! ¡Guau, guau! Ahora que ya pasaban los nervios, ¿por qué no te sacás la bolsita? Cuando se sacó la bolsita todos disimularon bastante. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Ya terminamos de tomar las pruebas. ¡Qué verde! Digo, qué suerte. Nos vamos a huir, digo, a reunir con los técnicos y enseguida realizamos lo que decidamos. ¡Ya venimos! Lo que vino después fue terrible para Carlito. Bueno, ya tenemos una decisión tomada. Como sabemos que todos están muy ansiosos, vamos a hacer esto lo más rápido posible. Los aspirantes cuyo número nombre den un paso al frente. Número 18. Todos aquellos que no dieron un paso al frente, ¡bienvenidos a Caracoles! ¡Muchas gracias por estar! ¡Ahora huyamos! ¡Vayamos rápido, que es grave! ¡Es tarde! En verdad es una historia muy triste. Así es, niña. Ese día llegó a casa, tomó sus cosas y se fue. Estaba triste, pensaba que nadie podía quererlo cerca. A pesar de lo que todos creen, Carlos no es un hombre malo, solo es un niño triste. Hay en el pasado situaciones que han condicionado su presente. Hay personas que crecen felices, pero otros no tienen esa suerte. Semblaron en su alma la semilla de la indiferencia. La burla y los prejuicios le robaron toda su inocencia. Cansado de tanto desprecio, amigo solo del silencio. No conocía el amor, ni la amistad. Él tuvo que apartarse y la soledad que fue prisa, fue calma y su abrigo. Nunca había una opción de ser infeliz y solo fui creciendo así. Sin nadie que a sus días llevara instantes de alegría. No conocía el amor, no conocía el amor, no conocía el amor, no conocía el amor. No conocía el amor, no conocía el amor. Así fue que Daniel de poco a poco compeló su corazón. Y ese ser se volvió de todo lo que conoció. No conocía el amor, no conocía el amor, ni la amistad. Él tuvo que apartarse y la soledad que fue prisa, fue calma y fue abrigo. Nunca había una opción de ser infeliz y solo fui creciendo así. Sin nadie que a sus días llevara instantes de alegría. No conocía el amor, no conocía el amor, no, 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 no. Sí, ¿qué haces acá? No me puedo dormir, mamá. ¿Tu padre te volvió a dar Coca-Cola con la cena? No, me preguntaba cómo a veces jugamos a las personas y nos creemos mejores que ellas. Pero hija, nadie es mejor que nadie. Solo tu mamá es mejor que tu papá. ¿Pero qué podemos hacer para ayudar a alguien que fue muy lastimado? Y bueno, podemos intentar mostrarle una mejor versión del mundo. Gracias, mamá. De nada, hija. Ahora dormite, por favor. Yo sé qué tengo que hacer. Podría necesitar mucha suerte. ¿Pero qué haces en el cielo? ¡Vamos, hijo! ¡Es tu momento de brillar! ¡Ah! ¡Aquí va de tribunal! ¡No se ve la estrella! ¡Pero póngale un señor a mi hijo! ¡Está triunfando y no lo veo! ¡No lo veo! Como si la abuela ha escuchado el cielo y la quisiera ayudar a cumplir su deseo, Cindy vio pasar esta estrella fugaz, lo que le ayudó a dormir en paz. Al otro día se levantó muy temprano. El gallo recién comenzaba su canto. ¡Aquí está! Recorrió todo el pueblo con una libreta y la cabeza fija en conseguir una beta. Tocó la puerta de todo vecino cual y a todos los intentó comenzar por igual. Bueno, sí, es verdad que nunca salió de una oportunidad. A mí nunca me cayó mal, pero todos dicen que es malo. El discurso Cindy fue afinando y las opiniones de poco fueron mirando. Sí, una vez estaba ahí, pasó el brinche y creo que me saludó y todo se... Entonces, ¿qué es verdad? Rápidamente la cosa se fue ampliando y además de Cindy había todo un comando recorriendo las calles y la campaña trabajando. ¿Firma o lomo? Por acá, mi amor. Gracias a usted podremos despertar a Carlitos. A las pocas horas el furor se había extendido y todo había cambiado de sentido. ¡Se siente, se siente! ¡Estamos de la gente! ¡Sí! Estamos aquí en el pueblo en los cuales donde una nueva campaña está haciendo furor. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? Y si me preguntás a mí, ¡yo quedo con el verde! ¿Y a usted? Los colores pasan, pero el verde queda... ¿Y por acá? ¡El grinchito aligencia, papá! Como si el tiempo no existiera, mediodía dio para cualquiera y hasta varios chingles compusieran. Un pedazo peludo rodeado, 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 con los cuales le dicen en la mitad. Finalmente Cindy se hirió. Dirigió a ver al alcalde, quien la apoyó con un condicionante. Bueno, bueno, yo voy a aceptar todo este proceso bastante dudoso y regular y todas estas firmitas, pero con una condición. Tenés que ser mi nueva asesora de campaña. ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Qué será tu puesto, Ricardo? Ah, ¿te agrandaste esta hernada? Aún faltaban varias horas para Navidad, cuando Cindy terminó la primera parte del plan. Tranquila, hija. Todos te ayudaremos. ¡Hay que subir a la montaña! Yo no puedo. Tengo agua. Tengo que hacer las ensaladas. Yo tengo espacio. ¡Ay, el reúme! Ganar la pena. ¡Ay, vamos por eso desgraciado! Ahora estamos altos, muy altos, sobrepueblan las montañas, donde Grinch y Max, para pasar el tiempo, se las amañan. ¿Nombres? No tengo. ¿Carlos? Ah. ¿Apellidos? Tampoco tengo. ¿Cuál? Ah. ¿Animales? No tengo. ¿Caracoles? Ay, por Dios, Max. Ay, pero no tiene ningún... no llenaste nada. Bueno, lo siento. Sigamos. Eh, colores celeste. Ay, no, 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 no. Para. Celeste va con ese. ¿Qué? No. Perdón. ¿Y vos qué tenés? Color esperanza. Eso no es un color. ¡Vámonos! ¿Cómo no? ¿De qué color se pintaba la carita en la canción? ¡Sos horrible para este juego! No, no soy horrible. No soy horrible. Bueno, un poco sí, pero lo que pasa es que estoy aburrido, Max. Escúchame. Busca algo para hacer mientras algo hacer correr una guita por la ladera. ¿Eh? Te voy a la mano. Te voy a la mano. Ah, bueno. ¡Hola, sí! Hablo con la fábrica de cucharas. ¡Hola! No tenés que hacer el bruto de... ¡Ah, perdón, Max! ¡Me equivoqué! ¡Perdón, perdón! ¡Hola, fábrica de cucharas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, parece que no escucharás! ¡Hola, sí! ¿Tienen un juego de sabanas? Ahora sí va el bruto de... ¡Ah, iba ahora! Recién me resonaste, parece. ¡Hola, sí! ¿Tienen un juego de sabanas? ¿Y me explica cómo se juega? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ehm! ¡La pasiva! ¡No me pasa con la alterada! ¡Ah! ¡Oooohhhhhh! ¡Oooooohh oooohh 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 oooohhhh! ¡Aaah! ¡Oh Carlos! ¡Encontré un juego nuevo! Sí ya me di cuenta, me estaba resonando reciente ¡Max! ¡Me encontraba detrás de la hueva cambiándole el agua al canario y... despidiendo un amigo del interior cuando de repente que encontré entre los árboles ¿Ah si? ¡Vos plantaste todo eso! No... ¡Creció solo! ¡Creció soooooloooooo! Eh sí yo lo viahí pero lo dejé crecer porque podríamos vender ya No lo aplastaste, no, 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 para nada ¿Quién le puso los chiribolos, Max? Qué hecho mierda que estás, ¿no? Sí, no lo arreglé, perdón Ay, no sé, será una especie nueva, ¿no? Max